Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shit Amigos, antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con este top 5 mejores defensores de la temporada de freeze Decir que venga esos likes arriba, por cierto reto de 2000 likes y además han puesto una animación en los likes Cuando lo das hay una animación, vale, y hace así unos brichos o no sé qué pasa, verdad, está bastante chulo Así que venga esos likes arriba Mi gente, vamos a empezar con este top 5 mejores defensores de la nueva temporada de freeze Y en este caso voy a hacerlo antes de que empiece la temporada Pero visto lo visto, ya sabemos prácticamente todo y podemos, una vez que tengo ya 8 años de juego Puedo saber perfectamente qué es lo que va a ser mejor y qué es lo que va a ser peor, vale Así que, sin más, vamos a ir a ver los 5 mejores defensores de esta temporada Decir que esto no va por orden, vale Esto es un, bueno, igual digo ahora mismo a Fenrir, que es el que tengo ahora mismo en mente Pero no tiene por qué ser el quinto peor o el primero mejor como tal de estos 5 tops, vale, en defense Igualmente, Fenrir sería para mí uno de estos tops ¿Por qué? Porque es un personaje que cuando salió como tal no vimos el gran potencial que tenía Pero sin embargo, gracias a todos estos spots que hemos ido viendo a lo largo del tiempo Gracias a que hemos jugado mucho con él, gracias a que hemos comido y hemos sufrido todas estas trampas Hemos podido ver que Fenrir es un muy buen personaje El tema de tener 5 FNAD, es decir, 5 minas de esta psicodélica, psicológica o como quieras llamarlo Y que puedas controlar las y ponerlas donde te dé la gana Porque encima, si no las activas, son totalmente blindadas Son bastante ocultables, son bastante potentes Se hace un personaje bastante fuerte Para mi gusto, lo único malo que tiene es el armamento, vale Personalmente, igual no es lo malo, sino más bien lo aburrido Vale, el que tenga otra MP7, al igual que Bandit Ostias, estoy un poco ya cansado de la MP7 de Bandit Después de literalmente estar 8 años en el juego, el mismo arma Cuando pusieron a este personaje, que le pusieran el mismo arma Para mí fue bastante decepcionante, la verdad Y la verdad, no engañaros, el otro arma que tiene no es asequible, no es jugable como tal Por lo tanto, el primer personaje para este top 5 defensores es Fenrir Que es muy muy fuerte, vale Ya que te permite, y mucho, controlar zonas bastante amplias Zonas, literalmente, que están totalmente aisladas Y que prácticamente tienes un control total de una zona tú solo, vale Se convierte en el nuevo Lesion, por así decirlo Solo que en este caso, Lesion lo que hace es avisarte de manera sonora Porque la gente se lo come Aunque obviamente es algo más complicado que se coman un Lesion Que a que se coman esto, porque también te puedes esconderlo donde te dé la gana Y encima lo puedes activar y activar Por tanto, una maravilla El siguiente, o la siguiente Ay, Solis de mi vida Ay, esta colombiana, esta parce Mi gente, un pedazo de personaje en defensa Que cuando salió, me enamoré Podríamos decir que actualmente es mi personaje favorito Solis, y es que tiene de todo, vale La P90, me parece un arma increíble Me parece de los mejores armas que hay actualmente Bueno, a ver, no de los mejores armas, no me engañaros Es cierto, no de los mejores armas, porque tiene muy poco daño Pero tiene cositas este arma, vale Pero eso siempre me ha gustado Y además, ¿quién no recuerda a la Abispone Púrpura? Ese Abispone que era una maravilla Totalmente lila, con un silenciador Una miraco, una maravilla Solo que eso ya pasó en la historia Pero bueno, tenemos un personaje en defensa Que está hecho por ir para cazar a esos intrépidos atacantes Que se han parado a dronear A poner claymores, a poner trampas Es decir, vemos absolutamente todas las trampas Por lo tanto, se convierte en un pedazo de romer Vale, además, el tema de poder ver justamente Donde está el Sedrax en todo momento Es una maravilla Por tanto, en este caso, Solis se convierte en Para mi gusto, uno de los mejores defensores de esta temporada Ya que, como vais a ver, no ha cambiado nada Vale, es un personaje perfecto y sigue perfecto Y pese a que hay ciertas cosas que podrían nerfearla De momento no han hablado absolutamente nada de ello Así que, Solis, sigue siendo un personaje bastante top actualmente en defensa Eso sí, hay que utilizarlo de manera muy inteligente Ya que obviamente es un personaje complicado como tal Tercer defensor que entra en el top de los mejores defensores de esta temporada nueva ¿Cómo no vamos a meter a Zami, gente? Personalmente, su arma como tal Al igual que he dicho con Bandit y con Fenrir No me gusta porque es la misma de Capkan No es un arma que esté mal Pero hoy en día, personalmente, no me gustan absolutamente nada Las armas que apenas tengan una 1.0 ¿Vale? Ya sabéis que casi que en todo lo que tengo actualmente Tanto en ataque como en defensa Suelo utilizar siempre una 1.5 Excepto en Solis, que como ya he dicho Bueno, al tener la 1.0 no me queda otra Pero en este caso, tenemos a un cambiametas Un personaje que literalmente te va a cambiar la defensa Una defensa que puede ser la peor del juego Se puede convertir en la mejor justamente solo por este personaje ¿Vale? Es una maravilla El poder poner las barreras donde te dé absolutamente la gana es especial Y oye, es el primer personaje que tenemos con el rol de arquitecto Ya que en este caso puede modificar a su gusto y a su antojo la defensa No hay mucho más que decir, gente Es un pedazo de personaje No ha cambiado ni para bien ni para mal en esta temporada Por lo tanto, sigue siendo bastante top Guarden, guarden, guarden Un personaje que a priori le hicieron un nerfeo Le hicieron un empeoramiento de sus habilidades Pero sinceramente, gente, creo que he visto más utilizar a guarden ahora que antes incluso ¿Vale? Y ya antes era un personaje muy utilizado El que ahora mismo tenga más vida que antes Lo hace, para mi gusto, bastante mejor ¿Vale? Porque para la gente que lo utiliza en punto Se vuelve bastante o muchísimo mejor Para la gente que lo juega fuera de punto Pues oye, total, si vas a llegar al spawn kill el primero ¿Qué más te da correr menos? Te da bastante igual Que sí, te van a escuchar un poco más Porque ya no eres un 2-2 Sino que eres un 1-3 ¿Vale? Eres súper lento Pero tienes más vida Si es que al final no cambia mucho ¿Vale? Obviamente este personaje sigue siendo muy bueno Ya no solo por su 1.5 Sino también por el tema del C4 Su habilidad también hace mucho Sobre todo para el solo Q Sobre todo para el jugar en solitario O el jugar al ir a matar ¿Por qué? Pues si te encuentras a un glitch de frente Te lo vas a comer Si te encuentras a una señora candelas Tirando, es decir, a Jink Tirando sus candelas Te la vas a comer Si hay humo para el planta y tal Te vas a comer a cualquier persona Porque tienes tu la ventaja como tal O deberías tenerla Por tanto, guarden sigue siendo un personaje bastante fuerte En este caso, por cierto Tengo que decir que todo esto Obviamente es mi opinión Por eso es mi canal Por eso es mi vídeo Pero bueno ¡Adiós! Porque en este caso Aquí, ¿vale? Puedo tener Bueno, no en este caso Pero sí en otros Puede que haya un poco de ¿Pero cómo va a ser este para ti el mejor defensor o el mejor atacante? Para mí lo es, ¿eh? Personalmente De hecho, estáis viendo que siempre lo utilizo Tanto este como Guamai Sin embargo, Guamai No lo he metido entre los mejores defensores Porque al final lo utilizo Por su lucidez y por su 1.5 No meto todo Pero bueno Amigos Pasamos al quinto Mejor defensor Para mi gusto ¿Por qué se mete dentro de este top 5 mejores defensores? Por el hecho Por cierto Voy a meter luego un extra Voy a meter uno más Va a ser un top 5 defensores Pero realmente van a ser 6 ¿Vale? Así que aguantad hasta este sexto Y luego os enseñaré un pequeño tier list Que he hecho con los mejores operadores Los que se han quedado igual Y los que empeoran O simplemente no valen absolutamente nada En esta temporada Justamente lo veremos ese tier list al final ¿Vale? Ya que ya lo he hecho Es una maravilla Por cierto Tengo una escopeta para este No sé por qué Pero está bastante guapa igualmente Amigos ¿Por qué este personaje ha entrado dentro del top 5 defensores? Especial que ha sufrido un nerfeo Para mi no lo es ¿Vale? Es que son diferentes puntos de vista De ver todo ¿Vale? Cuando le hicieron este cambio bastante grande A Lesion Se lo cargaron Entre muchas comillas ¿Por qué se lo cargaron? Porque hicieron que sus trampas fueran visibles Tal y cual Pero da igual Que sus trampas sean visibles No importa absolutamente nada Porque simplemente tienes que cambiar ¿Vale? Cambia la mente Para así hacer de este personaje Un trampero muy bueno ¿Por qué? Porque encima de cuando Te comes una trampa de Lesion Te hace daño Te hace daño mucho más rápido Y encima te hace mucho más daño Y si te comes varias trampas a la vez Te hace aún más daño Es una maravilla Que sí Que las trampas ahora se ven Pues las escondes Ya ves tú No es que si algo así me duele Pues no lo hagas Literalmente ¿Vale? Es que es la misma lógica Pero bueno En este caso Lesion Entran dentro de este top 5 defensores Y amigos ¿Quién creéis que va a ser el top 5? O mejor dicho El top 6 De estos defensores Pues quién va a ser Amigos Frost ¿Vale? ¿Por qué? Por cierto ¿Por qué me mete a todos los personajes con escopeta? Tío Y además que no tiene sentido A todos los personajes me lo meten con escopeta ¡Qué barbaridad! Pero bueno ¿Por qué incluida a Frost dentro de este top 5 como tal? Su habilidad Suele ser bastante poco típica ver una Frost Por tanto si es bastante poco típico Al menos en rangos altos Es bastante probable que la gente se coma sus trampas La mira 1.5 Al final hace bastante por un personaje en defensa Por tanto ya tienen una mira 1.5 ya hace mucho El tema de que tenga escudo La hace bastante buena para bastantes defensas El tema de que tenga escopeta de secundaria La hace increíble Y que sí Que le hicieron un garner feo Y ahora la gente se auto reanima de las trampas Bueno Vale No pasa nada Al final algo malo Que sí que es bastante malo y tal No va a quitar todo lo demás bueno que tiene ¿Vale? Por eso yo en mi caso lo incluyo dentro de este top 5 como tal ¿Vale? Por eso lo he dejado como aparte Lo he quedado como en el top 6 como tal Pero lo he dicho Me parece bastante buena esta defensora ¿Vale? Además me parece un personaje todoterreno Para la gente que sabe jugar Viene muy bien Para la gente que no sabe jugar También viene muy bien Así que amigos Este sería mi top 5 Top 6 Ahora sí que sí Vamos a ver el tier list Y es justo este de aquí Como estáis viendo He hecho diferentes categorías ¿Vale? Desde lo peor de la temporada Algo peor Como siempre Algo mejor Y top 5 Vamos a empezar por En este caso El top 5 El que ya hemos visto ¿Vale? Además lo he dicho justamente en este orden Así que no hay mucho más que decir Lo que he puesto en algo mejor Al final es porque Bueno A Maestro le han puesto una cámara más Por tanto pues Oye Es un personaje que actualmente es algo mejor que antes Capkan Aquí no me engañaros Lo he puesto en algo mejor Porque sigue siendo un personaje muy bueno ¿Vale? Y no entra dentro de este top 5 De milagro ¿Vale? La temporada anterior sí que lo estuvo Pero como no quería meter tantos personajes Lo he puesto aquí Al igual que Ori Al igual que en resumen todos ¿Vale? Por cierto Tanto Kaiz Como Bandit Como Tubarao Los he puesto en algo mejor Por el hecho de que Kaiz y Bandit Se han vuelto algo mejor Si está Tubarao en el equipo ¿Vale? Ya que se hace la función de Bandit Y de Kaiz Mucho más sencilla Si está Tubarao Si no Tubarao No me engañaros Yo lo vería como un personaje sin más ¿Vale? Un personaje nuevo Que no ha entrado dentro de este top 5 Porque no lo veo tan Es útil Pero no lo veo tan fuerte ¿Vale? Porque al final es útil Sí Siempre y cuando esté Jugándose con otros personajes Si no se juega con otros personajes Al final es un personaje sin más Que no vuelve absolutamente para nada Y por cierto Si he metido aquí a Kaiz Es porque Kaiz Actualmente lo veo como un personaje Súper infravalorado ¿Vale? El que tenga un buen arma Que en este caso es la UMP Que hace muchos años Estaba totalmente en contra Y era súper hater de este arma Ahora me encanta el arma El tema de que tenga una escopeta secundaria Que eso para abrir Para un personaje de ancra Un personaje de apoyo En punto Viene increíble El tema de los dispositivos Eso de que tenga alarmas Y de que tenga todo eso Amigos Se hace bastante bueno Para un personaje en punto Y además El tema de los Kassel Tiene 4 Los puedes poner donde te dé la gana Que sí Que no Caramelos que se rompen Con cualquier cosa y tal Ya pero Si no se tienen granadas Para romperlo desde lejos O lanzagranadas O bueno Lanzapepo Ya sea de Aso o de Sofía Este personaje al final Tiene que venir alguien Taca 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 Y romperlo cuerpo a cuerpo ¿Vale? Lo puedes matar desde abajo Puedes hacer muchas cosas Puedes hacer perder mucho tiempo Este personaje Ya no solo sirve para frenar a la gente Y hacer que gaste en utilidad Sino más bien para darte seguridad ¿Cuántas veces nos ha pasado De tener un Kassel en el equipo? De tener unos blindados O unos blindajes de Kassel O unos paneles blindados Como tal de Kassel En una ventana En una puerta Que haya pasado toda la ronda Y no lo hayan roto ¿Qué nos hace a nosotros eso Como defensores? Saber que por ahí no puede venir nadie Porque tenemos ese Kassel Que nos está protegiendo la espalda Que sí Que se rompe con 8 porrazos Con una granada Con no sé qué Sí se rompe fácil Pero si no lo rompen Nos da muchísima seguridad Pero bueno Amigos Como veis los personajes de como siempre Al final son personajes que Ni han cambiado Ni han mejorado Ni han empeorado Por lo tanto se queda ahí ¿Vale? Como habéis visto Porque he puesto mira En algo peor Por el hecho de que actualmente Tanto As como Kali La rompen muy fácilmente ¿Vale? Por eso lo he puesto en algo peor Ya que para la gente que no lo sepa Si no se ha visto los vídeos Anteriores y tal Lo comento Tanto As con los Pepos Puede romper el blindaje O mejor dicho Puede romper este espejo negro de mira Como Kali con su habilidad También puede romper este espejo negro de mira ¿Vale? Por eso lo he puesto en algo peor Al final son situacionales Si no hay una As ni una Kali Mira si que siendo bastante top ¿Vale? Bastante fuerte Y como no Lo peor de la temporada Tanto Tachanka Como Vigil Vigil Al final un personaje que lo único que hace Es volverse inmune a los drones Volverse inmune a las cámaras Volverse inmune a Leon y tal No es que sea un personaje muy 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 Como decirlo Muy top ¿Vale? Al final si va a ser un personaje muy en solo Q Muy en solitario Muy para ti Pero no vas a aportar absolutamente nada al equipo ¿Vale? A no ser que mates Pero eso obviamente lo puede hacer cualquiera como tal Y como no Tachanka Un personaje que en su momento era un meme Luego quitaron o mataron ese meme por desgracia Porque eran su gallina de los huevos de oro Hoy en día es simplemente otro personaje Que nadie se acuerda de utilizarlo ¿Vale? Han intentado hacer muchísimas mejoras Pero si no es un personaje que nunca se mete en los metas Ni nunca se mete en los equipos Porque es que no funciona Puede hacer cualquier otro mucho mejor Y en fin No vale la pena ¿Vale? Pero bueno Mi gente sin más Obviamente vamos a terminar esto por aquí Con un reto de 2000 likes Como he dicho al principio Si llegamos a muchos más perfectos Si llegamos a algo menos Con 1000 y algo me conformo Pero menos de 1000 Es un insulto hacia el meta O hacia mejor dicho Hacia este tier list Obviamente amigos Dejadme vuestros comentarios Abajo en la caja de comentarios Obviamente de donde si no va a ser Habrá gente que esté de acuerdo conmigo Otra que no Simplemente este es mi top 5 Como ya he comentado Y es mi opinión Y es lo que yo he jugado Durante esta temporada Y es lo que me ha gustado De como ha salido De como está en sus puntos fuertes Pero bueno mi gente Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo De Rainbow Sixit Como no Pues solamente un top 5 mejores atacantes Adiós Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo